Ritmo, tropical, ritmo del amor 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 ¡Adea, adeea, adeea! Y ahora vuelve el modelo, vuelve el del... ¡Sabroso! ¡Ey! ¡Qué rica rumba! ¡Qué rico sabor! ¡Para la familia Choca! ¡Eso! Llegarán a saber quiénes toman manos, hombres o las mujeres. ¿Dónde están las mujeres más al menos? Con la mano para arriba. ¡Eso! Y somos las estrellas de Roma. Y aún sin barrio. En mi compañero, cuando se me alineó, en mi compaín, y lo voy a matar. ¿Dónde está el gato? En mi casa cerrado, en mi casa cerrado, yo voy a contar. El hace rato se come al peso, el que solo da la leche, la leche no da la vaca, la vaca te doy los achocos ¡Ay, ay! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sirve? ¡Pero le digo! ¡Pero le digo! ¡Pero le digo! ¡Pero le digo! Ay no voy a matar, ay no voy a matar, ay no voy a matar Ay no voy a matar, ay no voy a matar Ay mi compañero gato, cuando se me ha dicho Ay mi compañero gato, cuando se me ha dicho Este gato es cerrado, en un poste y bien calcayor Lo voy a matar, el gato que hace rato El gato se come el queso, el queso no da la leche La leche no da la vaca, la vaca es el gato Ay ay lo mato, ay ay lo mato ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? Ay, 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 que te le dio el gato Ay, por qué sirve, ay no voy a matar Ay mi compañero gato, ay no voy a matar Ay mi compañero gato, ay no voy a matar Ay mi compañero gato, ay no voy a matar Ay mi compañero gato, ay no voy a matar Ay mi compañero gato, ay no voy a matar Bueno, seguimos partiendo Así de... Móbelo, 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 móbelo Citura, 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 mami, citura Citura, mami, citura Ahí nomás Seguimos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí Para mi amor Alesia Medié No fue con el diablo No fue con el diablo El diablo come candela No fue con el diablo El diablo come candela No fue con el diablo No fue con el diablo No fue con el diablo El diablo come candela No fue con el diablo El diablo puede cantמar Y te puede acerrar Y te puede aceitar Si te lo va a tirar Y te puede acerrar Y te puede acerrar Y te puede acerrar Y te puede acerrar Y me pueblo ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Seguimos! ¡Vaile Vida! ¡Dos, cero! ¡Seguimos! 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 Un, dos, tres 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 Chimico Un, dos, tres Y ojo Un, dos, tres Cabezo Un, dos, tres Y ojo Un, dos, tres 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 Y tres surras para la dueña de Santo Jijí 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 Y los aplausos Eso, Joseph, también resaltando la presencia de la familia Sánchez